Mónica de Francesco, representante de la Iglesia Adventista, de las publicaciones de Editorial Aces. Muy buenos días. Y bueno, con novedades para nuestra ciudad, ¿qué tal y qué nos puede comentar? Sí, buenos días, Diego. Sí, se va a hacer una feria, aquí en Brabado, para la comunidad, para que conozcan las novedades que Editorial Aces trae. Sí, pertenece a la Iglesia Adventista, esta Editorial tiene más de 100 años, distribuye material en todo lo que es Sudamérica. Y entonces, los representantes que van a estar el día miércoles 21, que es Estela y Néstor, ellos son los representantes que van por las diferentes ciudades, ¿sí? Leyendo las novedades de esta Editorial. Por ejemplo, que se va a hacer, el horario va a ser de 10 a 17 horas, siguiendo todo el protocolo, ¿sí? Va a haber un máximo de 5 personas, se va a hacer en el patio de la institución, a aire libre, para tranquilidad de todos. Y siguiendo el protocolo, ¿sí? Tomando la temperatura, ingresándose las manos con alcohol. Y el propósito es que la comunidad conozca este material, ¿sí? Porque hay mucho material educativo para docentes, ¿sí? Y, por ejemplo, te comento una de las novedades, es inclusión en el aula, ¿sí? Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, entonces algunos de ellos tienen problemas de aprendizaje. El docente muchas veces, y los padres, se ven en una situación difícil. Entonces, estas novedades te sugieren herramientas, ¿sí? De cómo se puede solucionar todos esos temas de una manera fácil, educativa. Eso es en el área docencia. Después, en el tema educativo, en la Iglesia Adventista siempre se ha enfocado en lo que es tema prevención de enfermedades. Si hay alguna enfermedad, los profesionales que escriben los manuales te sugieren, ¿sí? Cómo tratar, aliviar y hasta curar ciertas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo Viva sin enfermedad, ¿sí? Está escrito por la doctora, aquí está, Elisa Biasi, ¿sí? Trae toda una guía, ¿sí? Enfermedades de la infancia. Muchas veces los padres no saben qué hacer ante enfermedades, por ejemplo, anginas, fiebre, otitis, ¿no? Entonces, todos estos profesionales te sugieren tratamientos, ¿sí? Nos enfocamos mucho a través de los materiales y en lo que es fisiología y fisioterapia, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el doctor Jorge Pamplona Roger, ¿sí? En cómo tener un cuerpo sano. Él nos enseña a cuidar cada órgano de nuestro cuerpo y después te da tratamientos, ¿sí? Vos imaginate que estos profesionales vuelcan toda su experiencia y más de 40 años ejerciendo la medicina. O sea que cuando vos abrís un manual tenés un consultorio abierto. No pretende reemplazar al médico de confianza de la persona, ¿sí? Me decía que el día 21, hora del corriente, ¿es en dónde? En la propia iglesia adventista, ¿me recuerda la dirección? Sí, es Belgrano 2061, sí, ahí es donde se va a realizar. Porque, bueno, la institución cuenta con un patio grande, es hermoso y para tranquilidad de todos, ¿no? Porque se están siguiendo, ¿no es cierto?, las restricciones, los protocolos. Entonces, bueno, que la gente se sienta segura, Diego, ¿no? De ir y ya vuelvo a repetir. No sé si me dijo el horario. Sí, el horario es de 10 de la mañana a 17. El máximo es de 20 a 30 minutos para que puedan comprar, conocer el material. Y lo que se está sugeriendo es, llevando un alimento no perecedero, y por la compra de un libro podés elegir otro, uno gratuito, te podés llevar otro a elección. Por lo que estamos viendo, además de lo interesante del material, también son buenas las impresiones, lo que estoy viendo. Sí, vos mismo lo podés. Esto, en cuanto a precios, ¿cómo están? ¿Qué se va a encontrar la gente que esté interesada en adquirir uno? Bueno, mira, a mí lo que me gusta de este tipo de ferias es que va a haber un abanico, una variedad de precios. Es como decir, se adapta a los bolsillos de diferentes situaciones económicas. Porque a veces pensamos que el material de medicina quizás es un poco caro, ¿no? Claro. Bueno, el material se da a pagar, porque cuando vos vas con una tarjeta de crédito lo podés sacar en cuotas, ¿verdad? Después, como yo soy la representante, hasta el momento, de lo que es las publicaciones de Editorial Haces, lo que es material de salud se da a pagar. Con una entrega previa. Porque es como que, a ver, se van los representantes que vienen, Estela y Néstor, pero ¿quién tiene a embragado? Embragado siempre tiene que haber un referente, porque el propósito es difundir, que la gente conozca mucho más el material. Vos imaginate que para los niños nos enfocamos en lo que es la prevención de enfermedades sin niños. Porque muchas veces las enfermedades que por ahí salen a la edad de 40 años empiezan a gestar desde la infancia. Correcto. Con el tipo de alimentación. Entonces, vos fijate, los niños aprenden de un modo didáctico. Fijan el material, aprenden a conocer y a que su cuerpo es valioso. ¿Por qué tengo que cuidar mi cuerpo? ¿Verdad? ¿Por qué mis huesos tienen que crecer fuerte, sano, del calcio? Entonces, todo un material didáctico. Vos fijate que nosotros tenemos dos profesionales buenísimos en libros de psicología. El doctor Julián Melgoza, parte de su carrera la hizo en Inglaterra. Y el doctor Jorge Pamplona tiene un magíster en medicina. O sea que el material es de primera línea. Bien, para no perdérselo entonces, reiteramos la invitación a la comunidad. Sí, es en Belgrano, 20.61, de 10 a 17 horas. Y bueno, el máximo es de 20 a 30 minutos para que puedan acercarse, conocer, llevar un alimento no perecedero. Va a haber novedades y ofertas. O sea que esto significa que el material va a estar accesible a la comunidad, ¿no? Facilitarle a la gente para que puedan acercarse y también conocer el material. Que se den un paseo, digamos, de paso, ¿sí? Porque el propósito es acercar a la comunidad estos materiales que realmente vos te has dado cuenta que son unos verdaderos tesoros de salud.